Justamente, Claudio Salazar, como Secretario General del Gremio de los Judiciales, ustedes están exigiendo una actitud concreta con respecto a esta jueza de paz cuestionada por una afiliada por quien ella dice que es su hija. Es así, nosotros al enterarnos como sindicato, rápidamente nos pusimos a disposición de la compañera, participamos este fin de semana en una reunión plenaria de la Federación Judicial Argentina, donde la Federación Judicial Argentina se pronunció exigiendo el urgente apartamiento de esta jueza de paz. Es decir, tiene que ver también con la complicidad que hubo en las oscuras épocas de la dictadura, donde la complicidad civil obviamente hoy en día está surgiendo. Sin perjuicio que se inicia recientemente la investigación, nosotros entendemos que el Tribunal Superior de Justicia tiene facultades reglamentarias para iniciar un sumario administrativo, el cual el sindicato va a impulsar dicho sumario y para suspender preventivamente esta funcionaria de su cargo. Eso rápidamente el Tribunal, ante la mera noticia de tan grave acusación, de tan grave denuncia, tendría que haber actuado rápidamente. Pero bueno, obviamente nosotros desde el sindicato vamos a impulsar ese sumario administrativo, el apartamiento de esta jueza, porque también lo hicimos en su momento con un protegido que tenía en su momento el Tribunal, que era el médico López Prumen, no sé si ustedes se acuerdan, un médico que trabajó en la escuelita acá en Neuquén, y donde obviamente muchos de esos funcionarios, de esos militares, después se camuflaron en las esferas del Poder Judicial. Es una situación grave, nosotros no debemos permitir que en el Poder Judicial y en ningún estamento público estén trabajando funcionarios que hayan tenido una ligación con la dictadura militar que asoló nuestro país a partir de 1976. Salazar, ¿qué ha dicho hasta ahora públicamente esta jueza Briseño? Bueno, ella por lo que ha trascendido en los diferentes medios de comunicación, ha negado cualquier responsabilidad en el hecho, niega, bueno, obviamente eso será materia de la investigación, sabemos que hay muestras que se han enviado al Banco Genético para determinar fehacientemente la identidad, sobre todo de los dos jóvenes que nacieron entre el 78 y el 82, es decir, un hermano de Sonia, de nuestra compañera Sonia, y un primo que vivía en Aluminé. Esos serían, digamos, de acuerdo a la información que hemos recabado por parte del abogado, que han sido enviados al Banco Genético. Y obviamente también lo que está claro, que hay actas en las cuales están falsamente confeccionadas, donde surge claramente, en principio, además de una falsedad de dichas actas, también una supresión de identidad. Así que en principio esos serían los primeros delitos a expensas de lo que resuelva posteriormente la justicia en función de los análisis estos que se enviaron al Banco Genético. Quédense.